Hola, mi nombre es Yeisulit Tapia Sarcila, soy Mujer CAFAN 2016. Actualmente soy la directora ejecutiva de la Organización de Jóvenes Rurales Asoge. ¿Quién es Asoge? Somos jóvenes impulsados por un sueño de un futuro mejor y estamos convencidos que es el ahora, la oportunidad que tenemos para lograrlo. Para mí es un gusto, es un honor poder invitarlos a todos al foro del Premio CAFAN a la Mujer, Mujeres Más Fuertes por Colombia, que se realizará el 8 de marzo a las 8 de la mañana. Este será un espacio muy enriquecedor para empoderar a todas nuestras mujeres CAFAN y contribuir en la reconstrucción del tejido social. Si quieren saber más de este foro, pueden o podrán seguirnos a través de premiomujer.cafan.com.co o por nuestras redes sociales. Los esperamos a todos ustedes en este gran foro, Mujeres Más Fuertes por Colombia.